Me diste muchos besos, me robaste el corazón Yo te di cariño sin ponerte en condición Yo estaba enamorado de sus ojos, su color Y tú enamorada de ese humilde trovador Vivimos mucho tiempo prisioneros tú y yo Jugamos como niños a ese juego del amor Por eso en que te marchas me destroza el dolor En ti te llevas mi alma y mi pobre corazón Y en una de mil noches que pensaba yo en tu amor Mirando las estrellas le compuse esta canción Robé de todas ellas algo de su resplandor Y así tu cara hermosa se posó en mi corazón Vivimos mucho tiempo prisioneros tú y yo Jugamos como niños a ese juego del amor Por eso en que te marchas me destroza el dolor En ti te llevas mi alma y mi pobre corazón Música 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 Música